Nos vamos el día de hoy hasta donde mis chicos, nos vamos a ir hasta Uruguay y estamos ya con nuestro invitado en pantalla, está con nosotros Sergio Colombo Sergio, bienvenido a Perú, bienvenido a Arequipa, un gusto tenerte, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Buenos días para todos Fiorella, muchas gracias por el espacio, la verdad que para mí es un placer estar enlazándome con Perú, con tu programa Nuevo Día así que nada, agradeciendo desde acá de Uruguay, estoy en mi casa trabajando tranquilo en cuarentena tratando de hacer música que es lo que más me gusta De todas maneras, tiempos tan difíciles que nos toca vivir pero justo en estos días entrevistando a tanta gente pues comentábamos de que dentro de la crisis hay que encontrar una oportunidad yo creo que de todas maneras esta es una situación difícil, complicada, con muchas pérdidas humanas pero sin embargo hay que encontrarle la oportunidad y para el medio espectáculo que definitivamente va a ser uno de los rubros más complicados en reactivar pues también ustedes están reinventándose, están produciendo, están componiendo ¿Cómo son tus días Sergio? ¿Cómo es el día a día? Coméntanos un poco cómo es que tú estás desenvolviéndote dentro de esta cuarentena dentro de esta pandemia, pero sin dejar de lado lo que te apasiona que es la música Sí, tal cual lo que decís vos, nosotros estamos como estancados en nuestros proyectos en este año tenemos muchos proyectos en Uruguay y en Argentina acá para salir tenemos planeado giras de liceo, también están en los bailes en las noches también tenemos un proyecto para ir a cantar, pero bueno está estancado el proyecto está, lo vamos a realizar cuando termine todo esto de la cuarentena y lo que nosotros los músicos tratamos de hacer es seguir componiendo, escribiendo canciones produciendo música, yo tengo mi estudio de grabación acá también doy algunas clases online de piano y de canto trato desde mi casa poder rendir lo mejor posible no estancarnos, trato de hacer ejercicio en mi casa también buscarle la vuelta para no aburrirnos y que sea productivo y seguir proyectando cosas a futuro para cuando termine todo esto y poder implementarlas Exacto, mira qué bonito, ahí reinventándose, tratando de hacer cada uno de los minutos cada una de las horas, cada uno de los días, que parece interminable pero hacerlos productivos y de algo sí estamos seguros Sergio que esto va a pasar, pasará cuándo, no sabemos, pero pasará y todo esto quedará en un recuerdo y además una gran enseñanza regresaremos a un mundo mejor, regresaremos con nuevos proyectos regresaremos con una mente totalmente distinta porque de repente hemos estado encasillados en el sistema habituados a lo mismo y hoy de todas maneras este tiempito extra que nos ha caído pues nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos hace inventar y a ustedes los músicos los hace crear cuéntanos un poco acerca de tu música el género que tú haces, las composiciones cuántos temas ya tienes, qué estamos promocionando mira Fiorilla te cuento, yo soy muy aferrado a la balada a la música romántica y lo que estoy haciendo es una fusión de géneros estoy haciendo música latina, urbana también pero siempre con esa balada, desde muy chiquito escuché música lenta, Ricardo Montané, Cristian Castro y ahora estoy como fusionando los géneros para que mi música también sea un poco bailable entonces estamos súper contentos ahora estoy promocionando mi último sencillo que se llama Me Amoré de Ti es una canción que habla de menciona a todas las mujeres latinas estamos trabajando para el videoclip estamos consiguiendo videos de todo el mundo de muchas mujeres latinas estamos súper contentos con todos los videos que nos vienen llegando de música latina, de música urbana tengo dos canciones Tracto y Me Enamoré de Ti Tracto es una canción que promocioné el año pasado en México, estuve tres meses en México donde también realicé el videoclip ahí veo que están pasando el videito ahí está ese video lo filmamos en Puebla lo filmamos en Puebla con una modelo mexicana y nada, súper contentos en el 2015 también obviamente yo lancé un álbum de canciones mías un álbum pop rock que la verdad que estoy súper contento me hizo crecer muchísimo ese disco ese primer disco como persona pero ahora estoy como rumbeando mi música a la balada, a lo latino a lo más urbano así que nada si quieren buscar mi último sencillo le están todas las plataformas digitales ponen Me Enamoré de Ti Sergio Colombo y ahí lo van a poder escuchar me encanta, me encanta y déjame decirte Sergio que lo que me gusta de tu música es precisamente ese romanticismo esa letra, ese contenido que hoy en día es difícil de encontrar en el género urbano como que se sexualiza mucho la mujer y de hecho está bien hay público para todos pero a mí particularmente me encanta eso me encanta ese contenido esa letra tan bonita que tranquilamente la pudieras pues dedicar a alguien pueda ser parte de tu historia de amor cuéntanos tú en quién te inspiras cuáles son tus principales ejes de inspiración para crear alguna canción por ejemplo hablando de Me Enamoré de Ti Sí, tal cual hay público para todo como decís Fiorella a mí me gusta como a vos el tema de poder decir algo lindo algo bonito algo romántico lindo no pasándose a lo cursi pero que sea lindo y que todo el mundo lo pueda cantar sin nada sin prejuicio sin nada o sea Me Enamoré de Ti es una canción a mí me gusta escribir al amor como te estoy diciendo soy una persona muy enamoradiza y nada se me vino a la cabeza esa melodía empecé con el piano yo toco el piano y canto empecé a componer la letra la música y con mi padre que trabajamos juntos en el tema de la composición y yo le planteé ¿por qué no nombramos a algún país para nada para que la canción también pueda escucharse en otros países no sé buscarle la vuelta y empezamos a escribir mencionamos dos o tres países y dijimos no tenemos que mencionar a todos los países latinos a todas las mujeres latinas entonces nos dedicamos